Gracias, señora presidenta. Primero, quiero agradecer al representante del Grupo Eusco-Abertsaleak la confianza depositada en el Gobierno socialista encabezado por Pachi López para la posible resolución de este conflicto y la mejora del diálogo con Castilla y León. Yo creo que el Gobierno va, como ya lo ha dicho su consejera, ya lo ha empezado a hacer, va a empezar a dialogar con el Gobierno de Castilla y León, pero yo encima de la mesa he puesto los problemas para que invaden este asunto y que hay que ser realistas. Es decir, aunque seamos muy optimistas, la verdad es que no podemos, bueno, pues embuirnos en ese optimismo y perder de vista el realismo. Y una de las causas de la no solución del problema es el clima político que vivimos. La posición de Castilla y León es fundamental porque no es que sea un tema de Estado, es un tema entre dos comunidades autónomas y las dos comunidades autónomas tienen regulado en sus estatutos de autonomía cómo tiene que ser esta anexión o desanexión por una parte de una comunidad y anexión a la otra. Y también agradecer al Partido Popular, bueno, pues la posibilidad o la confianza mostrada en el presidente del Senado para poder reabrir la ponencia de enclaves en esta Cámara. Y lo que sí que valoro positivamente es la constitución de esta ponencia, sobre todo si sirve para unar voluntades, para evitar que Treviño sea un tema totalmente partidista o que nos lo echemos unos a otros en cara, como se ha visto hoy en este debate, y trabajemos todos para que por fin los ciudadanos de Treviño pasen a ser ciudadanos alaveses. Muchas gracias. Gracias, señora González. Concluido el debate, señorías. Gracias.